Hola, soy Wilson Alonso, estamos en Yalche, centro gastronómico. El día de hoy vamos a estar preparando un toxel. Tenemos aquí un espelón cocido previamente con agua y sal. El espelón es una especie de frijol endémica de Yucatán y sirve para varias preparaciones. En este caso vamos a hacer un toxel. Lo que vamos a hacer es agregar la pepita molida, que fue tostada previamente y molida en un molino de mano. Ponemos una cucharada más. ¿Qué es el toxel? El toxel es de toxel y de cel pepita. Entonces estamos hablando que es una preparación de piedra caliente. Vamos a agregar cebollín picado. Cebollín que es... El cebollín sí es una preparación, un ingrediente que ya picamos previamente y este es muy chiquito, es de la zona. Comúnmente los ingredientes de acá son más pequeños y tienen más aromas y más sabor. ¿Tú tienes referencia de este plato? Es decir, ¿de dónde viene? ¿Cuánto tiempo tiene? Por los ingredientes, los dos primeros, estamos hablando de que podrían ser un plato de origen prehispánico. Sin embargo, pues el cebollín no es endémico en la zona. Aquí se aclimató, exactamente. ¿Tú sabes cómo lo consumían o cómo se consumían? Se consume en polcanes y en un tamal que se llama tamal de joloch. Ya que lo mezclamos, vamos a agregar solo un poquitito de sal. Este frijol es frijol shpelón. Es shpelón. Es un frijol local y está en fresco. Está en fresco, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo cocinas? ¿Esto lo pasas por Ocagua? Le ponemos un poco de agua, lo cocinamos aproximadamente 30 minutos y cuando dé el primer hervor agregamos sal para que el frijol tenga sabor. Y tiene firmeza, ¿eh? Yo lo probé en crudo y está firme. Está firme y cuando está cocido también es firme. Vale, entonces digamos que lo escurrimos y queda así. Nos muestras otro pot el cómo queda. Exactamente. O sea, queda ya bañado con la pepita. Con la pepita. Este polvo de pepita. Que está molido con sal. Que está molido con sal nada más y es previamente tostado. Va a depender de cuánta pepita ustedes le quieran poner. Ahora estoy observando que está algo sin pepita. Entonces le voy a agregar un poquito más. ¿Esta pepita es la pepita...? La tipo... ¿La menuda? Sí. Que es de la que sacamos de la calabaza ya la local. Tenemos ahorita un poquito de pepita si quieres para que yo te muestre. ¿Qué es la pepita que tú secas? ¿La calabaza? Seca la calabaza. Es una pepita de un año. Digamos que se hace la... La este... Se agarra la calabaza seca y luego ya nada más es cortarla. Ya la comes tú en dulce, pero la pepita te sirve para trabajar. Es esta, ¿no? ¿Qué sería esta pepita? La calabaza es una calabaza redonda. Es una calabaza redonda que es la calabaza local. Nada más que cuando ya están duras, pues quedan amarillas y secas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es aplicar la técnica de una cocción y secado por piedras calientes. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner piedra para poder desecar y liberar aromas. Y con la ayuda de las manos vamos a ir pegando nuestra preparación de toxel. Comúnmente cuando se hacen en las casas, se hacen hasta unos 3, 4 kilos del toxel, que puede ser de frijol negro, espelón o el ives, que es una especie de leguminosa de aquí de la zona. Entonces, cuando se termine de tapar, ya solamente lo que hacen las señoras es esperar a que se enfríe la piedra y luego lo van a utilizar para comer solo con tortillas hechas a mano, para hacer polcanes, que son una especie de fritura, o para hacer un tamal que se llama tamal de joloch. Entonces, lo que vamos a hacer nada más es esperar a que este vaya enfriando, para tener tostado y para tener desecado. O sea, lo que estamos logrando aquí es que se vaya haciendo como una pasta sequita, que el frijol absorba, o sea, que se quede pegado, digamos, con todo lo anterior. Exactamente. Entonces, no sé si sientes el aroma que va cambiando. No, totalmente, esto inunda la cocina, es decir, el frijol, la presencia de la pepita y el cebollino, pero entre las tres cosas es un aroma totalmente distinto. Y además el tema de la ceniza, porque esto es una piedra calentada. Es una piedra. Normalmente, esto no lleva nada de agua, no tiene nada de agua. No, el único líquido que tiene es el que se le queda el frijol, y eso cuando tiene bastante líquido, lo que haces es que la piedra lo va a secar y va a formar una pasta más, o sea, más pegajosa. Pero debe ser sequito, debe ser como... Debe ser seco, porque la idea de poner las piedras es que ayudes a terminar de tostar y a terminar de cocer. Ok. Exacto. Y siempre tienen las tres piedras que representan el cobe maya. Cuéntanos un poco de esas tres piedras que al final les vamos a señalar, que esto es una, dos, tres, las que habíamos metido. En este caso son piedras de río, son piedras calizas. Son piedras de tipo sintum. Ok. Y las piedras de tipo sintum son las que se encuentran en los solares. Son más sólidas, que son las que sirven para trabajar el pip, que son las que no revientan. Si fueran calizas, pues obviamente se van a volver cal y no vamos a mantener el calor. Entonces tienen que ser tipo sintum para que queden duras y al mismo tiempo estas mantengan el calor. Cuéntanos del coben y las tres piedras. El coben y las tres piedras representan el sostén del universo, siempre es tres. Esto lo podemos encontrar en los tres niveles de la ceiba. Y en teoría, el coben siempre se encuentra en el centro de la casa maya, que es el sustento de la casa maya. Que es el fuego, digamos, que alimenta y renueva. Que no solamente es alimento físico, sino que es el alimento espiritual también. Así es. Haremos ahora una cápsula. Muy bien. ¿Esto cuánto tarda? Esto lo vamos a dejar así por alrededor de unos 15 minutos, porque es muy poco lo que hicimos. Pero si fuera una preparación de un kilo a tres kilos, lo estaríamos dejando hasta una hora o dos, para que éste pueda terminar de hacer la función de ahumar todo nuestro toxel. Sí, lo que podríamos hacer es poner nada más una toallita seca y ahí lo dejamos. Perfecto. Ahora vendremos el toallito. ¡Gracias!